El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha definido como inaudito que decenas de marroquíes intentaran entrar ayer por la valla a nuestra ciudad. Se han producido varios intentos en distintos puntos de nuestra valla de asalto a la valla con una cuestión que nunca había ocurrido. Es decir, el salto a la valla siempre ha sido por parte de sus saharianos. En esta ocasión y por primera vez no hemos encontrado que los que querían también saltar la valla eran marroquíes de Farjana y marroquíes de barrios chinos, mariguari, etc. Es decir, esto es inaudito, es inaudito porque incluso llevaban escaleras y llevaban medios para acceder a esta valla. Nos parece inaudito, nos parece totalmente rechazable, nos parece que es una tomadura de pelo por parte de Marruecos. De Castro indicaba que la actitud de Marruecos en estos últimos tiempos nos hace pensar que se puedan volver a repetir esas escenas de la noche del jueves al viernes. Lo deseable es que pase lo que usted ha dicho en último término, que Marruecos calme los ánimos. Eso es lo deseable. Pero dada la actitud que viene teniendo Marruecos a lo largo de estos días y en años anteriores, porque esto viene de largo, pues no me extrañaría que hubiera más intentos. Y ojalá, ojalá me equivoque. Marruecos. 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 Marruecos.